¡Cuento! ¡Dale, dale, dale! ¿Quién cuenta? ¿Quién se anima a contar? ¡Contame eso! ¡Contame vos! ¡Leo! ¡Dale! ¡Dale, Leo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¡Retirá el amigo! ¡Dale, Leo! ¡No hiciste ni uno! ¡Dale! ¡Dale, sigo, sigo contando! ¡Dale, lo que pueda! ¡Ocho! ¡Due! ¡Diez! ¡Tiempo! ¡Bien, chicos!